fíjense encontramos un restaurante japonés aquí como a una cuadra de la embajada de eeuu aquí en la ciudad de mexico y miren esto mika dice que hay no manches que la comida parece comida verdadera japonesa que no es algo a que estamos acostumbrados viviendo en puebla puede no tiene nada mal no nada más este la comida de las de los cafés de sushi no es no es comida auténtica de japón este sabe buena sabe bueno la comida pero con un toque mexicano está bien el niño está loco está esperando su segundo platillo y no tiene paciencia por eso está comiendo salsa de soy yo no manches ningún es malo para ti seguimos aquí en el restaurante japonés que queda muy cerca de la embajada se llama coco verdad como goku de dragon ballsy sino coco ok y yo pedí ya vino mi comida este los niños ya comieron una sopa de udon y y yo pedí ramen de coco curry ya se me hace agua en la boca hasta luego y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.